3 es múltiplo de 3, o sea, este número que es 3 multiplicado por algún número te dará 3, habrá o no habrá, a ver, 3, ¿con quién multiplicamos si me da 3? Allá por 1, 3 por 1 es 3, o sea, si hay un número entero, ¿verdad? Sí hubo, entonces acá la respuesta es que sí, 3 sí es múltiplo de 3, a ver, otro ejemplo, un poco más grande, por ejemplo, 36 es múltiplo de 12, así se escribe múltiplo de 12, a ver, 12 multiplicado con qué número te da 36? Allá, 12 por 3, o sea, si hemos encontrado un número entero, ¿verdad? Así que acá también la respuesta es que sí.